¿Qué tal amigos y bienvenidos a bordo? Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del tren y cuide a los pequeños. Gracias. As we steam on through Fantasyland, you may want to take one more look at the majestic Matterhorn Mountain, and the biggest dreams of ever said, it's a small world. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¡Gracias! 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 That was the Grand Canyon as we know it today, but it wasn't always that way. Right now, as we travel back in time, back to the kind of fantastic time, ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.